A raíz de una versión extraoficial respecto a que los espacios de debajo de los puentes a desnivel serán ocupados para la instalación de tiendas de conveniencia y en particular tiendas de una cadena de minisúperes muy conocida, ciudadanos de Playa del Carmen demandan que estos espacios públicos sean ocupados para beneficio de la comunidad. Así lo manifestó el ambientalista Niceto Camalcocón, quien expresó que para empezar los mencionados puentes han dejado mucho que desear y han demostrado tener grandes deficiencias. Expresó que por lo que respecta a los espacios de debajo de los puentes, lo primero es consultar a la ciudadanía respecto al uso que se les piensa brindar y no otorgar permisos que dijo van en beneficio de unos cuantos, sino dirigidos al desarrollo y uso de la población. Pudiera contemplarse igual en qué intereses hay detrás de esto, porque pareciera ser que esto cada vez que hacen las cosas solamente son para beneficiar intereses particulares o de grupos. Entonces también hay que prevenir y hay que ver, analizar si esto no tiene un alto riesgo de tener estas cosas debajo de las fuentes. Cualquier giro que tenga, ver si es viable, si realmente cumplen con las normas de seguridad más que nada y se pudieran consensar, se pudieran plantear. El ambientalista expresó que es importante tomar en cuenta antes de otorgar permisos la seguridad de estos cruces y no construir comercios que puedan poner en riesgo la integridad de los ciudadanos que tendrían que cruzar las laterales para consumir en dichos comercios.